Garantía Agraria del FEGA, que va a dar su ponencia sobre los pagos directos desacoplados. Miriam, ¿estás por ahí? Hola Raquel y hola a todos, estoy aquí. Bueno, pues como decía Raquel, soy Miriam, trabajo en la Subdirección de Ayudas Directas en el Fondo Español de Garantía Agraria. Bueno, primero agradecer a la Subdirección de Planificación la oportunidad de poder explicar en este tipo de foros en qué va a consistir la próxima reforma de la PAC y en el caso que a mí me ocupa, en los pagos directos desacoplados. Voy a compartir la presentación. Compartir ahora. Ya la vemos. ¿La veis, verdad? Sí. Vale, fenomenal. Pues nada, voy a daros una visión general de en qué van a consistir los pagos directos desacoplados a partir de la campaña que viene. Lo que voy a explicar es el plan estratégico en este ámbito que ha sido enviado en julio por España y que ha sido aprobado por la Comisión tras un periodo muy largo del primero de elaboración aquí en el seno del Ministerio y con colaboración de las comunidades autónomas y de otros organismos. Y luego, pues bueno, con las justificaciones también y explicaciones que hemos tenido que dar a lo largo de estos meses a la Comisión, pues para explicarle cuál era el enfoque que queríamos dar y el porqué de este enfoque. Entonces, en estas diapositivas vamos a revisar los siguientes puntos que van a tener todo que ver con la aplicación de estos pagos directos desacoplados. Únicamente haceros mención a que dentro de ellos, aunque también es un pago desacoplado, no vamos a comentar nada sobre los próximos ecoregímenes que tendrá su propia presentación individualizada por otros compañeros del Ministerio. En primer lugar, hablaros del capping y la degresividad. El capping no es una medida nueva del próximo periodo, sino que esta herramienta ya existía en el periodo actual, únicamente que se ha avanzado y continuado en esta línea. El capping es una reducción de los pagos que se perciben por parte de ciertos agricultores. En el periodo actual se hacía una reducción de los pagos que se percibían en concepto del pago básico a partir de 150.000 euros. Sin embargo, en este periodo, este capping va a avanzar y va a ser más ambicioso. ¿Por qué? Bueno, pues antes de establecer en el reglamento de la Unión Europea cuál iba a ser la reforma que iba a consistir, la propia comisión redactó unos documentos en los que ya se vio que era necesario hacer un cambio en la redistribución de las ayudas directas. Se vio por varios estudios en el ámbito de la Unión Europea, no solo de España, sino en el ámbito general de los Estados miembros, que el 20% de los importes de las ayudas estaban distribuidos en el 80% de los agricultores, mientras que solamente el 20% de los agricultores percibía el 80% de las ayudas. Por tanto, es necesario trabajar con diferentes herramientas para poder distribuir de una manera más equitativa y más justa las ayudas que pone a disposición la Unión Europea. Y para ello, una de las herramientas que nos da el propio reglamento es el capping o reducción de los pagos. Únicamente va a aplicar al montante que se obtenga en virtud de la ayuda básica a la renta. Y va a ser, esta reducción de los pagos se va a aplicar a partir de los 60.000 euros. Como decía, en el periodo actual eran 150.000 de pago básico y ahora es para el concepto de ayuda básica a la renta a partir de 60.000 euros. Una particularidad nueva dentro del capping va a ser la degresividad. De tal manera que es a partir de esos 60.000 euros cuando de una manera progresiva va a haber una serie de tramos de reducción diferentes. Así, en primer lugar, se hará una reducción del 25% para el tramo comprendido entre los 60.000 y los 75.000 euros de ayuda básica a la renta. Se va a aplicar una reducción mayor, que será igual al 50% para el tramo comprendido entre los 75.000 y 90.000 euros. Un 85% para el tramo entre 90.000 y 100.000 y a partir de los 100.000 euros se hará una reducción del 100% para los importes de ayuda básica a la renta. Así, en definitiva, y si hacéis un poco los cálculos, haciendo estas reducciones, el importe máximo que se percibiría sería de 80.250 euros. Y este importe que se va a reducir de todos estos solicitantes, ¿a dónde va a ir a parar? Pues según lo que nos indica el reglamento y que ha decidido España aplicar es que vaya de una manera coherente también en la línea de distribución más justa y equitativa de las ayudas y, por tanto, va a servir para financiar el pago, la ayuda complementaria a la renta redistributiva, que también tiene el mismo objetivo que el CAPIN y que es una de las herramientas más importantes para este fin. No obstante, dentro de estos descuentos de los que hemos hablado progresivos, los beneficiarios van a poder descontarse una serie de gastos. Así lo permite el reglamento y así lo va a aplicar España. ¿Por qué? Pues como principal objetivo es para no perjudicar el empleo agrario en el medio rural. Así van a poderse descontar ciertos costes laborales relacionados con la actividad agraria por los salarios declarados y pagados por el agricultor en el año natural anterior, incluidos los impuestos y las cotizaciones sociales relacionadas con el empleo. Y a la misma vez también los costes laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas. No obstante, y a pesar de estos descuentos, España también ha introducido una novedad y es que ha establecido que ninguna explotación va a cobrar más de 200.000 euros en concepto de ayuda básica a la renta. ¿De acuerdo? Y por último, ya para terminar la exposición de esta primera herramienta de CAPIN, informaros que en el caso de las cooperativas, de las sociedades agrarias de transformación y de las explotaciones en régimen de titularidad compartida, pues para fomentar también este tipo de sociedades y porque además así también lo permite el reglamento para este tipo de sociedades, se va a aplicar este CAPIN de una manera individual a cada uno de los miembros que conformen dichas entidades, pues para no perjudicar precisamente este tipo de sociedades que son beneficiosas para la estructura de nuestra agricultura. Asimismo, también comentaros que, bueno, se van a establecer y así lo tenemos previsto también en los reales decretos de controles, en este caso sería para la aplicación de la reforma de la PAC, se van a establecer ciertas situaciones o listados de creación de condiciones artificiales, de tal manera que no se dividan ciertas explotaciones, pues de cara a poder saltarse este tipo de, bueno, pues de mecanismos, ¿no?, que nos da el CAPIN, pues para, vamos, que nos establece el reglamento y que, bueno, pues que no hagan, no se contribuya a situaciones fraudulentas y que no son justas para el resto de agricultores. En cuanto a los requisitos mínimos, ¿quiénes podemos, vamos, quiénes van a ser los que van a percibir estos pagos desacoplados? Como hemos visto en las anteriores presentaciones de mis compañeros, para poder percibir ayudas directas es necesario cumplir una serie de requisitos. Principalmente son realizar una actividad agraria y cumplir la definición de agricultor activo, como ha explicado Nuria. Además, también es necesario el cumplir con la condicionalidad reforzada y, a partir del 2024, de la condicionalidad social. Sin estos requisitos no se van a poder percibir ayudas directas. Pero, a la misma vez, también vamos a establecer un requisito mínimo y un umbral para poder percibir pagos directos. Y, en este caso, se va a continuar con el criterio que se venía aplicando desde el 2015 en el actual periodo. Y es que es necesario llegar a 300 euros de pagos directos para poder percibir los mismos. No obstante, se da como novedad en este periodo en que, si la comunidad autónoma que corresponda así lo estima, pues puede elevar este umbral para poder percibir pagos directos hasta un umbral de 500 euros. Como las ayudas de pagos desacoplados que vamos a ver, van a ser básicamente tres. La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, la ayuda complementaria a la renta para la redistributiva y luego también la otra ayuda complementaria a la renta que es para dirigida a los jóvenes agricultores y agricultoras. La ayuda básica a la renta, bueno, son unos 2.460 millones de euros al año, lo que España ha decidido dirigir para esta ayuda, la cual no es equivalente al pago básico actual. El pago básico actual, tenemos que dejar muy claro que se divide en dos ayudas. Se transforma en la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y en la ayuda complementaria a la renta redistributiva. Sin ayudas del primer pilar se ha visto que la renta de trabajo agrario se iba a reducir muy considerablemente y por ello ha sido, vamos, se ha decidido el que se va a mantener al menos al mismo nivel que en el periodo actual. El pago básico en la actualidad comprende el 60% de los pagos directos, ¿de acuerdo? Y, a partir del 2023, la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad y su ayuda complementaria redistributiva van a suponer precisamente el 61% de los pagos directos en el siguiente periodo. La ayuda básica a la renta será en torno al 51% y la ayuda complementaria a la renta redistributiva se ascenderá a un 10% de los pagos directos. Dicho esto, dentro de lo que hablamos, vamos, dentro del ámbito de la, enfocándonos en la ayuda básica a la renta, bueno, pues, marcaros las principales características o los retos, vamos, los hitos más importantes, ¿no? Que es, en primer lugar, que se ha decidido por conferencia sectorial conjuntamente con las comunidades autónomas y, a la vista también del análisis de diagnóstico que ha realizado el Ministerio en la primera fase de elaboración del plan estratégico, pues, el mantenimiento del sistema de derechos durante el próximo periodo. Por tanto, se va a continuar con ellos y va a ser, la ayuda se va a conceder en base a estos derechos de pago, diferenciándose el importe por el valor medio regional según la región a la que corresponda. No obstante, en el Real Decreto que está de ayuda básica a la renta, que está en periodo de tramitación, se dispone que en el año 2025 se va a volver a analizar por parte del Ministerio y conjuntamente con el resto de implicados, se va a hacer un análisis profundo sobre la continuidad de los derechos, pues, a partir del 2029. Con lo cual, bueno, ahí hay otro momento en el que se va a decidir si se mantiene este sistema o ya se hace una, se le concede la ayuda por hectárea por superficie. Asimismo, a la misma vez que se mantiene el sistema de derechos, también se va a establecer un modelo de regionalización, el cual parte del modelo de regionalización del pago básico actual, pero se ha realizado un trabajo de simplificación de las regiones actuales, pasando de 50 a 20 regiones que veremos a continuación. Y a la misma vez, también, durante el próximo periodo, vamos a avanzar en la convergencia del valor de los derechos, que, como sabéis, es una aproximación del valor de los derechos en cada una de las regiones a las que pertenezcan. De tal manera que, a la vez que hemos simplificado el modelo de regionalización a menos regiones, a 20, y, además, continuamos y avanzamos en este mecanismo de convergencia de los derechos, vamos a contribuir a lograr el objetivo de una distribución más equitativa de la ayuda básica a la renta a todos los agricultores. En cuanto a la convergencia, como decíamos, es la aproximación del valor de los derechos dentro de una misma región. Es un acercamiento. En el actual periodo, ya se llegó, en el año 2020, a que ningún derecho fuera inferior al 60% de la media regional a la que perteneciera. Durante los dos últimos años, en el 2021 y en el 2022, España ha avanzado en este sentido y se ha ido aumentando esta franja hasta llegar al 73% en esta campaña 2022. De tal manera que, en esta campaña, ningún derecho es inferior al 73% del valor medio regional. Siguiendo esta misma línea, en el plan estratégico, lo que ha expuesto España es que, en cinco etapas iguales, en los próximos del 2022 hasta el 2026, se va a continuar en esta aproximación y en este incremento anual de lo que llamamos suelo, llegando en el 2026 al 85%. Es decir, en esa campaña ningún derecho será inferior a ese 85% del valor medio regional. A razón de un 3% anual, de tal manera que, como decíamos, en el 2022 es un 73% al que se ha llegado, en el 2023 un 76%, un 79% en el 2024, un 82% en el 2025 y se llegará al 85%, que es el mínimo que marca, además, el reglamento, en el 2026. Pero, a la misma vez, los derechos que están entre lo que hemos llamado este suelo y el valor medio regional también van a incrementarse campaña tras campaña gradualmente. A razón, en este caso, va a incrementarse en un 10% de la diferencia entre el valor del derecho y el valor medio regional. ¿Y cómo van a sufragarse estos incrementos de los derechos que están por debajo de la media? Pues, con los derechos que se encuentran por encima de la media en cada región. En la actualidad, bueno, en la actualidad no. En el primer periodo de la reforma actual, hasta el año 2020, existía una limitación de las pérdidas de los derechos que se encontraban por encima de la media y la cual desapareció a partir del año 2021 y 2022. Se continúa con este mismo criterio y, en el siguiente periodo, tampoco va a existir ninguna limitación al decremento de los derechos que se encuentren por encima de la media, más que su propio valor medio regional. Además, también el reglamento nos impone y establece que hayamos tenido que establecer un valor máximo el cual no puede sobrepasar ningún derecho en la campaña 2026. Es lo que hemos denominado en nuestra jerga interna como el topado. De tal manera que España ha establecido este topado en que ningún derecho en el año 2026 puede ser mayor al doble del valor medio regional. De acuerdo, bueno, y que ninguna sea mayor a 1.500 euros. De tal manera que, como veis, hemos avanzado considerablemente en este proceso de convergencia y de aproximación de los derechos en el próximo periodo. A partir de 2027, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que la convergencia, nuestra propuesta es que continúe, si la legislación comunitaria se lo permite, llegando en el año 2029 a la convergencia plena de los derechos y que será el momento de decidir si se continúa con los derechos, como hemos dicho anteriormente, o se establece ya un sistema por superficie. Otro punto clave dentro de la intervención de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad es la regionalización. Bueno, como hemos dicho anteriormente, a lo largo de la fase de diagnóstico del plan estratégico, pues se ha visto que no era necesario el tener tantas regiones, 50 como tenemos en la actualidad, y que era necesario el simplificarlas. Pero a la misma vez, también se ha visto en esa fase de diagnóstico que existían diferencias estructurales entre grandes orientaciones agronómicas, lo cual sí que nos ha permitido hacer un trabajo de regionalización de la nueva ayuda básica a la renta. Así, el artículo 18.2 del reglamento del plan estratégico permitía a los Estados miembros que así lo decidieran, pues diferenciar distintos grupos de territorios, siempre atendiendo a que se enfrentan a condiciones socioeconómicas o agronómicas similares. Y teniendo en cuenta, pues, estas dos condiciones, España ha hecho un trabajo de simplificación del sistema de regionalización actual de pago básico de 50 regiones, pues, agrupando territorios que tuvieran condiciones socioeconómicas o agronómicas similares, como vamos a ver a continuación. Se han dividido las regiones, como hemos dicho antes, se han simplificado las 50 en 20 regiones y atendiendo a condiciones agronómicas diferentes, por ello, diferentes orientaciones productivas. Se han dividido regiones según grupos de territorios de tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes, pastos permanentes, y luego se ha hecho una región balear que atiende a unas condiciones socioeconómicas diferentes al resto del territorio nacional. De esta manera, hemos conseguido o hemos pretendido dar respuesta a las diferencias estructurales a las que están sometidas las explotaciones en España. Y para ello, además, se ha justificado a la comisión cada una de estos grandes territorios mediante indicadores estructurales como son, por ejemplo, el tamaño de la explotación, hectáreas por explotación, y también indicadores que tienen en cuenta el empleo, como son las hectáreas por uta. De tal manera que dentro de la orientación productiva de tierras de cultivo de secano, hemos distinguido cinco regiones. Esta orientación se identifica con unos territorios y un tipo de agricultura y de explotaciones que tienen unas condiciones climáticas anuales muy diferentes al resto. y que están muy sometidas y muy dependientes precisamente de esas condiciones climáticas. Además, tienen unas necesidades de mano de obra totalmente diferentes al resto de orientaciones productivas. Por otro lado, encontramos las tierras de cultivo de regadío. Estas se caracterizan por tener una mayor productividad, tener unos cultivos que son mucho más flexibles, que pueden cambiar con mucha mayor facilidad, tienen una mayor alternativa, y que tienen además una disponibilidad de agua extra que le permite precisamente este tipo de características, de más productivos, más dinámicos, más flexibles. Dentro de este gran territorio se han distinguido también cinco regiones. Por otro lado, tenemos los cultivos permanentes. Estos se caracterizan precisamente porque son muy poco flexibles, tienen menos alternativas que las anteriores orientaciones, ya que es difícil cambiar un cultivo permanente para poner otro tipo de cultivo. Además de que tienen unas necesidades de obra mucho mayores a las anteriores orientaciones que hemos explicado. Dentro de este gran territorio se van a distinguir cuatro regiones diferentes. Tenemos los pastos permanentes, los cuales además el propio reglamento ya los individualiza y los diferencia respecto al resto y por razones medioambientales y en la propia condicionalidad. Dentro de ellos se distinguen cinco regiones y por último, como hablaba antes, la región balear, una única región que tiene unas características por su propia insularidad diferentes al resto de las explotaciones del ámbito nacional. Como veremos a continuación y como os he adelantado antes, todos estos grupos de territorio responden a unos indicadores estructurales que hemos justificado a la comisión de tal manera que hemos visto que en cada una de ellas a medida que iban incrementando el importe unitario van disminuyendo, por ejemplo, la superficie por explotación y también las hectáreas por uta, de tal manera que logramos de esa manera justificar que vamos a dar un apoyo similar por explotación y por región, que es lo más equitativo y lo más justo. En cuanto a las regiones, seguro que ya las habréis visto. Destacaros, bueno, esta sería la de tierra de cultivo de secano, que como hemos dicho serían cinco regiones diferentes, más luego la Balear. Las que tendrán un importe unitario mayor son las más oscuras. Estas estarían localizadas en la cornisa cantábrica y ¿por qué? La cornisa cantábrica, toda la tierra de cultivo que presenta y que incluye es de secano. Sin embargo, en las condiciones climáticas de este tipo de explotaciones, aunque no tienen un... no dan... vamos, los propios agricultores no dan un aporte extra de agua, sí que reciben mucha más pluviosidad que el resto de explotaciones del territorio nacional y por tanto son mucho más productivas, más flexibles que el resto de explotaciones, aunque tengan tierra de cultivo de secano. Este sería como quedaría el mosaico de las regiones de tierra de cultivo de regadío. En este caso, como veis, en la cornisa cantábrica aparecen en blanco ya que no hay consideradas allí tierras de cultivo de regadío, todas son de secano. ¿De acuerdo? En este caso, las... por la región que sería con una mayor productividad estaría localizada en Extremadura, en una parte de Extremadura y también de Andalucía y también en Cataluña. En lo que se refiere a los cultivos permanentes, en este caso también destacaría como la zona más productiva con unos importes unitarios mayores, la zona de de Andalucía que corresponde más bien a la zona central, a Jaén. Y por último, os presento cómo quedarían también la de pastos permanentes que en este caso también, lógicamente, serían los pastos más productivos aquellos que están en la cornisa cantábrica y precisamente por esos pastos con una mayor preciosidad que en el resto. comentaros que estas son las nuevas regiones de ayuda básica a la renta y que todas ellas tienen una equivalencia de acuerdo con las actuales regiones del pago básico. Comentaros también que la semana que viene en el Visor CIPAD se va a publicar los recintos de cada agricultor que tenga de sus explotaciones los recintos la nueva región de ayuda básica a la renta que le corresponde provisionalmente. ¿De acuerdo? Para que todos los agricultores puedan consultar cuál es la región actual de pago básico y cuál de cada recinto y cuál va a ser en principio la región de ayuda básica a la renta que van a tener a partir del año 2023. Y ahora aquí os pongo cuál va a ser los valores medios regionales que van a tener cada una de estas regiones. Como hemos dicho al principio tenemos que tener siempre en cuenta que el régimen de pago básico se ha convertido y se ha transformado en dos ayudas la ayuda básica a la renta y el pago complementario redistributivo. Por tanto en este cuadro lo que os hemos querido enseñar es a qué equivaldría para cada una de las regiones cuál va a ser el valor medio regional que va a tener. Para ello hemos hecho un trabajo en el cual en primer lugar os exponemos cuál va a ser este importe unitario teniendo en cuenta ambos ayudas y para el primer tramo como veremos más adelante el pago redistributivo ha sido diseñado en España en dos tramos uno para las primeras hectáreas y otro para otro tramo de segundas hectáreas digamos que se corresponderían con las explotaciones medianas sería un doble umbral entonces en el primer umbral se percibiría en concepto de ayuda básica a la renta y pago redistributivo esta primera columna ¿de acuerdo? La ayuda básica a la renta por sí misma para cada una de estas regiones sería la tercera columna y si tenemos en cuenta el segundo umbral del pago redistributivo la ayuda que percibirían las explotaciones en esas primeras hectáreas sería la ayuda en total de ayuda básica a la renta más redistributiva que se percibiría en esas segundas hectáreas sería la que aparece en el último en la última columna como podéis ver a medida que vamos desde la región 1 a la región 5 de de ayuda básica a la renta el valor medio regional va aumentando progresivamente igual que en el en el resto de orientaciones y como os decía hemos comprobado que los indicadores estructurales que hemos usado para establecer las regiones la el tamaño medio físico de las explotaciones de la región 1 hasta la 5 va disminuyendo a medida que va aumentando la aumentando el importe unitario de tal manera que como decíamos se consigue un un apoyo a la renta similar en todas las explotaciones para convertir vamos los nuevos derechos de ayuda básica a la renta van a proceder de los actuales derechos de pago básico sin embargo no hay una asignación nueva no hay una nueva asignación como se hizo en el año 2015 el propio reglamento nos establece que se van a transformar todo derecho que exista a 22 perdona a 31 de diciembre del 2022 se va a transformar en un derecho de ayuda básica a la renta el 1 de enero del 2023 para ello hemos establecido un un sistema de conversión que llamamos de derechos de pago básico a derechos de ayuda básica a la renta y en qué va a consistir este proceso de transformación pues en primer lugar vamos a establecer una conversión provisional de los derechos esta va a ser antes se va a realizar por parte del ministerio antes del inicio de la campaña de solicitud única 2023 la cual va a tener lugar el 1 de marzo del 2023 en esta esta conversión provisional va a servir para dar para que conozca todo beneficiario pues el valor de los derechos y la región que se estima de todos los derechos que tiene para en caso que así lo quiera pues poder hacer pues cesiones ¿vale? y tener una seguridad jurídica de estas cesiones que van a realizar en la próxima campaña 2023 y así tener una información con antelación a cualquier tipo de movimiento y saber qué es lo que va a percibir o tener una idea de lo que va a percibir en la próxima campaña a la misma vez bueno a la misma vez no a continuación y antes del 1 de abril del año 2022 estos derechos provisionales se van a convertir en derechos definitivos tras hacer una conversión definitiva ¿de acuerdo? en la próxima campaña la conversión provisional se va a basar en la declaración de superficies de la solicitud única 2022 en las regiones que haya a partir del 2023 vamos la ayuda básica a la renta y la definitiva se va a basar además de la conversión provisional en los derechos ya provisionales que tengamos se va a contrastar con la declaración de superficies de la solicitud única 2023 en las regiones nuevas de ayuda básica a la renta como hemos dicho hay una tabla de equivalencias de las regiones de pago básico a las regiones de ayuda básica a la renta de las 50 a las 20 teniendo en cuenta esto se ha procedido a una vamos en el en el real decreto que actualmente en tramitación de la ayuda básica a la renta hemos establecido un proceso de conversión de los derechos el cual sigue tres fases la primera fase para convertir los derechos que vamos a buscar el primer criterio siempre va a ser si es necesario priorizar los derechos de mayor valor a menor vamos los vamos a ordenar de mayor valor a menor a menor valor de cara a meternos dentro del proceso de conversión de tal manera que vamos a dar mayor importancia para a la hora de establecer las fases de conversión a estos derechos de mayor valor nominal en primer lugar lo que vamos a buscar va a ser una equivalencia directa de las regiones 2015 a las nuevas regiones 2023 en función de la superficie declarada por el agricultor en las nuevas regiones 2023 en caso de que la correspondencia sea con más de una región 2023 vamos a hacer un reparto vamos a tener un criterio de reparto proporcional de los derechos en la segunda fase cuando ya no hemos cuando no nos quede superficie de regiones equivalentes 2015 2023 vamos a pasar al segundo paso el cual es que como no hemos podido como nos quedan derechos que no hemos podido transformar mediante el paso previo vamos a atribuir el derecho el derecho de pago básico a la región 2023 donde tenga superficie el beneficiario del mismo grupo de cultivo que exista superficie libre y cuando no haya el mismo grupo de cultivo se continuará con el resto de grupos de cultivo y lo mismo se va a hacer un reparto proporcional y siempre priorizando los derechos de mayor valor nominal y la tercera fase si es necesario llegar a ella que es en este caso porque nos quedan todavía derechos de pago básico que no hemos transformado y no tenemos superficie de región 2023 por parte de ese solicitante en este caso lo que vamos a hacer es otra vez recurrir a la equivalencia directa de las regiones de pago básico a 2015 a las del 2023 únicamente que en este caso en el caso de existir más de una región 2023 equivalente en este caso van a ir pues para evitar cualquier tipo de situación fraudulenta o de condiciones artificiales va a ir a la región 2023 de menor valor medio regional que le corresponda a continuación vamos a ver unos ejemplos sencillos únicamente para ver en qué cómo se transforma cada una de estas fases aunque luego los ejemplos se pueden complicar hasta la saciedad de acuerdo en el que se tiene que pasar por los tres pasos bueno se pueden complicar muchísimo pero vamos a ver el efecto de cada uno de estos pasos individual para bueno poder entender un poquito mejor toda esta literatura de esta diapositiva y ser lo más didáctico posible aunque también os tengo que comentar que tenemos previsto la semana que viene pues también el publicar a través de la página web del CEGA unos ejemplos que a lo mejor pueden ser basados en estos que os pongo en esta presentación y una explicación de cada uno de ellos de cómo se va a realizar esta conversión pues para para que todo para divulgar e informar a los agricultores de lo que se van a lo que tienen que esperar para la campaña siguiente en este ejemplo es el más sencillo en este vamos a ver cuál es cómo se va a realizar la conversión de un derecho con la fase con el primer paso que os hemos hablado que os he dicho anteriormente en este caso el beneficiario presenta siete hectáreas de la región según lo que nos ha declarado en la campaña 2022 como hemos transformado los recintos que como decía la semana que viene vais a poder también consultar a través del visor de SIGPAC presenta siete hectáreas en la región de ayuda básica a la renta 1 y tres hectáreas en las seis los derechos de pago básico que tiene son 10 todos del mismo valor con lo cual no hay que hacer ningún tipo de orden como os decía antes que se tenían que ordenar todos tienen el mismo valor así que no tenemos que ordenar en este caso nada y todos tienen la misma prioridad y la región de pago básico 0201 tiene una equivalencia con las regiones de ayuda básica a la renta doble puede pertenecer a la región 1 de tierra de cultivo de secano y a la misma vez también puede pertenecer a la región 6 de tierra de cultivo de regadío en este caso el solicitante presenta superficie en ambas regiones tanto la 1 como la 6 ¿cómo haremos la conversión? los 10 derechos tenemos 10 derechos y además tenemos 10 hectáreas con lo cual todos los derechos van a ser transformados ¿de acuerdo? y al existir una doble equivalencia estos 10 derechos los vamos a repartir de una manera proporcional en las 10 hectáreas que tenemos de tal manera que 7 derechos van a transformarse en la región de ayuda básica a la renta 1 y los 3 que nos quedan proporcionalmente a la superficie que tenemos van a ser de la región de ayuda básica a la renta 6 en el siguiente ejemplo partimos de un beneficiario con una declaración esta sería la conversión provisional pero en la definitiva se va a volver a hacer el mismo proceso ¿vale? las mismas fases que hemos visto antes se van a volver a repetir pero sobre la base de los derechos ya provisionales y con la superficie de 2023 en este caso el solicitante tiene también 7 hectáreas de la región de tierra de cultivo de secano 1 y 14 perdona y 3 hectáreas de la región de ayuda básica a la renta 14 que pertenece a cultivos permanentes en este caso también tenemos 10 derechos todos del mismo valor 300 euros y la región de pago básico a la que pertenecen los derechos que tiene es la 50501 que equivale a la región 2 de tierra de cultivo de secano como vemos no hay una equivalencia directa de la región a la que pertenece el derecho con la superficie que tenemos disponible de ese solicitante por tanto pasamos al paso 2 directamente en este caso los los derechos de pago básico tienen equivalencia a la región 2 que como hemos dicho la de tierra de cultivo de secano ahí sí que tenemos superficie en el grupo de cultivo de tierra de secano de tierra de cultivo de secano que es la región 1 por tanto lo primero que vamos a hacer es transformar en estas 7 hectáreas disponibles de ese mismo grupo de cultivo vamos a transformar 7 derechos de los de pago básico de acuerdo y nos tendríamos nos quedarían todavía 3 derechos más por transformar sin embargo no tenemos se nos ha acabado el mismo grupo de cultivo así que pasaríamos al siguiente a otros grupos de cultivo en este caso tendríamos de cultivo permanente en el cual tenemos 3 hectáreas pues los 3 derechos que nos faltarían por convertir los pasaríamos aquí si tuviéramos de por ejemplo también tuviéramos de la región de pastos pues ahí haríamos una transformación proporcional de esos 3 derechos que nos quedaran y los repartiríamos entre la superficie que tuviéramos de cultivo permanente y de pastos y de una manera proporcional de acuerdo como digo se pueden ir complicando cada uno de los ejemplos se puede complicar muchísimo tal y como como queremos y por último para ver el paso 3 en este en este caso no hay una declaración de superficie de la campaña 2022 no ha presentado solicitud única por ejemplo en esta campaña 2022 no ha declaración de superficies que si no lo declara al año que viene pues se le van a retirar los derechos como sabéis dos campañas consecutivas retiran los derechos no utilizados sin embargo sí que tiene aunque sin utilizar pues 20 derechos 10 derechos en la región de pago básico 0201 y 10 derechos en la región de pago básico 0501 ¿cómo lo vamos a transformar? pues no hay regiones equivalentes porque eso sería la fase 1 tampoco de la misma orientación productiva del mismo grupo de cultivo porque no tiene superficie así que pasamos directamente al paso 3 que hemos dicho y transformamos aunque no tengamos superficie lo que vamos a hacer es transformar estos derechos en la equivalencia directa que tiene con las regiones de ayuda básica a la renta 2023 así en primer lugar vamos a comenzar por los derechos de un mayor valor medio regional como hemos dicho antes que serían los de la región 0501 los cuales van a transformarse directamente en la región 2 de tierras de cultivo de secano y los 10 derechos de la región procedente la 0201 se van a transformar en la región 1 de ayuda básica a la renta además también hemos decidido se ha decidido explicar y un poco en similitud y con la experiencia que tenemos del régimen de pago básico y de su puesta en marcha a partir del 2015 que se aplicó también esta figura del beneficio inesperado el principal objetivo de esta medida que ahora vamos a explicar en qué consiste es evitar cualquier tipo de movimiento especulativo en la declaración de superficies que una vez que se sabe cuál va a ser el sistema de conversión o las fases de la conversión de los derechos pues que mediante la declaración de superficies de la campaña 2023 próxima pues se pueda provocar un aumento o un beneficio que de nuevo haber hecho movimientos en las explotaciones buscando ese aumento desproporcionado pues no no existiría así en este beneficio vamos lo que vamos a hacer para aplicar el beneficio inesperado es comparar la conversión provisional que se publicará antes del inicio de la solicitud única 2023 con la conversión definitiva de los derechos en la campaña 2023 y que se realizará antes del 1 de abril del 2024 así cuando se va a aplicar cuando la convergencia de los derechos vaya a aumentar de la conversión provisional a la definitiva de una manera desproporcionada así se va a aplicar cuando el valor medio regional se incrementa al alza respecto al valor medio regional de la región provisional que le hubiese correspondido a donde no haber realizado esos cambios en la superficie de su explotación y cuando el valor unitario antes de convergencia no se va a hacer en todos los cambios también se va a mirar que el valor unitario antes de la convergencia de los derechos en los que se modifica la conversión definitiva respecto a la provisional sea inferior al 50% del valor medio regional de la región definitiva estos van a ser las dos premisas para aplicar el beneficio inesperado a cualquier modificación entre la solicitud única 2022 y la declaración de superficies de la campaña 2022 y 2023 no obstante también se van a poner una limitación este beneficio inesperado se va a aplicar siempre que afecte al 3% al menos al 3% de los derechos de un beneficiario y que suponga también más de dos hectáreas más de dos derechos o dos hectáreas y a dónde van a ir a parar este importe que se reduzca por el beneficio inesperado bueno la consecuencia va a ser que no se va a aplicar la convergencia a esos derechos de acuerdo y este dinero que se va a recaudar va a ser ingresado en la reserva nacional que veremos a continuación hemos visto cómo va a ser la conversión de los de los derechos que existen de pago básico que existan a 31 de diciembre de 2022 y que se van a transformar en ayuda en derechos de ayuda básica a la renta a partir del 1 de enero del 2023 pero también existen otras vías de acceso a los derechos de pago en el próximo periodo y son principalmente dos vías las que tenemos para ello y que conocéis perfectamente una es mediante el mecanismo de la reserva nacional y otra es a través de las sesiones la reserva nacional una vamos a continuar como en el periodo actual dando vamos a que pueden acceder a los derechos de la reserva nacional de ayuda básica a la renta aquellos agricultores que sean jóvenes y también los que comiencen la actividad agraria los que sean denominados nuevos agricultores y que nos establece así el reglamento para los pagos directos las condiciones de que tienen que haberse instalado recientemente y por primera vez que ya veremos a continuación en qué consiste a la misma vez también mantenemos el caso de acceso a la reserva nacional para los agricultores legitimados para recibir derechos en virtud de una sentencia judicial o de un acto administrativo firme estas dos casuísticas o tres jóvenes nuevos y casos de sentencia son prioritarios y siempre tiene que haber reserva nacional para todos ellos en caso de que no exista suficiente remanente en la bolsa de reserva nacional para poder atender a estos casos va a ser necesario hacer una reducción lineal a todos los derechos para precisamente recaudar dinero para poder atender a estas casuísticas y como novedad para el próximo periodo se van a incluir dos nuevos casos de reserva nacional los cuales es en todo caso si hay disponibilidad de dinero en la reserva ¿de acuerdo? y en este caso en caso de no existir suficiente remanente no obliga el reglamento y así no se establece el que se tenga que hacer esa reducción lineal a todos los derechos de ayuda básica a la renta que existan los dos nuevos casos son los agricultores que llamamos en desventaja son agricultores que hemos visto en el análisis de necesidades y diagnóstico que existen ciertas explotaciones que se encuentran en una discriminación competitiva respecto al resto de explotaciones por no haber podido acceder a los derechos de pago básico durante el periodo anterior y que sin embargo vienen ejerciendo su actividad agraria a lo largo de todos estos años principalmente o a lo que más está dirigido serían aquellas explotaciones por ejemplo de vino frutas hortalizas que en el año 2015 por una serie de decisiones que se tomaron no se incluyeron dentro del régimen de pago de pago básico y por tanto no han tenido esa asignación inicial de derechos como han podido tener el resto de explotaciones que se dedican a otras orientaciones no obstante también aquí no va dirigido únicamente a ese tipo de explotaciones son aquellas que cumplan estos requisitos que tengan hectáreas admisibles que lleven ejerciendo la actividad agraria interrumpidamente desde al menos el 2015 y que nunca hayan participado en el sistema de derechos de pago básico ¿de acuerdo? son principalmente esas las características que tienen que tener y otro caso es el de agricultores acogidos a un programa de reestructuración bueno se ha visto que existen ciertas normativas de comunidades autónomas que precisamente han instaurado programas de reestructuración que tienen el objetivo de evitar el abandono de las tierras y que por tanto hacen un gran trabajo en el medio rural de esos territorios y además tienen que acogerse los agricultores a una serie de requisitos y condiciones que pueden limitar también o bueno que tienen que cumplir una serie de requisitos que no tienen que cumplir el resto de agricultores y por tanto se ha visto correcto el amparar y así además también la comisión lo ha aceptado y lo ve coherente el incluir este nuevo acceso a la Reserva Nacional para los responsables de explotación que participen en este tipo de programas de reestructuración como requisitos generales para el próximo periodo comunes a todos los casos que hemos visto van a ser principalmente dos todos los todos los agricultores que quieran acceder a la Reserva Nacional tienen que estar dados de alta en la seguridad social por la actividad agraria que realizan ¿de acuerdo? ese es un requisito indispensable para poder acceder a los derechos de reserva y a la misma vez también otro requisito común a todos los casos va a ser la formación o y o capacitación en la actividad agraria la formación pues mediante cursos de acuerdo lectivos se ha llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas en que al menos esta formación sea de 150 horas mínimas y luego tiene que verse también cuál es la equivalencia de la capacitación pues precisamente por ejemplo para estos dos últimos casos que hemos que hemos visto agricultores en desventaja o en reestructuración los cuales ya vienen ejerciendo una actividad agraria y que no es necesario una formación lectiva simplemente vamos simplemente cada comunidad autónoma o cada autoridad de gestión tiene que ver cuál va a ser la equivalencia que va a exigir para la capacitación y que cumpla estos requisitos de formación capacitación o experiencia profesional que pueda acreditar cada agricultor y por otro lado vamos a tener requisitos específicos por un lado los requisitos específicos para el acceso a la reserva nacional vamos a tener por un lado en los jóvenes la edad que va a ser se va a mantener como en la actualidad que no sean mayores de 40 años y nos establece el reglamento para el primer pilar que tienen que ser agricultores que se hayan incorporado por primera vez y recientemente esta misma acepción nos lo hacen para los nuevos agricultores por primera vez que entendemos que no hayan sido responsables de explotación en toda su vida laboral y recientemente vamos a establecer que sea que al menos el que se haya establecido se haya incorporado a la actividad agraria en el año de solicitud de la ayuda o en los cinco años anteriores en este nuevo periodo vamos a equiparar a los jóvenes agricultores a los nuevos a los nuevos la única diferencia que van a tener realmente va a ser la edad en los nuevos agricultores son mayores de 40 años de acuerdo en el periodo actual por ejemplo los nuevos agricultores para decidir que era recientemente se había incorporado recientemente únicamente se daba el periodo de dos años ahora se ha ampliado a cinco de acuerdo y equiparándolo de esa manera a los jóvenes agricultores y de esta manera que sea una manera coherente de asimilar ambos casos pues dentro del ámbito del relevo generacional que es una de las prioridades también en nuestro plan estratégico en cuanto a los requisitos para el acceso a los agricultores en desventaja ya los hemos dicho anteriormente más o menos primero va a ser que no puedan acceder al caso de reserva ni por joven ni por nuevo porque en ese caso va a ser prioritario y tendrían que entrar por esa otra vía y luego se va a exigir que ejerce la actividad agraria como responsable de la explotación desde al menos el 2015 o anteriormente y que nunca hayan sido titulares de derechos de pago básico en cuanto a los agricultores acogidos a un programa de reestructuración también lo primero que se va a mirar es que no pueda acceder a la reserva nacional ni por joven ni por nuevo que son casos prioritarios y luego que tenga una experiencia con superficie subvencionable libre de derechos acogida a un programa de reestructuración para evitar el abandono de tierras en el marco de una intervención pública regulada por una norma autonómica con rango de ley para este fin también indicaros que para el caso de jóvenes y nuevos se va a poder conceder nuevos derechos y también incrementar los derechos que tuvieran estos jóvenes o nuevos agricultores hasta el valor medio regional si es que estos tuvieran un valor inferior por reserva nacional se van a incrementar derechos y dar nuevos derechos a la superficie libre que tengan en el caso de agricultores en desventaja y acogidos a un programa de reestructuración la parte de incremento de los derechos que tengan actualmente no se va a realizar va a ser siempre de nuevos derechos en la superficie libre que tengan ¿cómo se va a financiar? España tiene previsto y así lo ha hecho saber también en su plan estratégico que va a reservar como máximo en el año 2023 para atender a todos estos casos de reserva nacional un 3% del presupuesto de ayuda básica de la renta y si fuera necesario porque hay más solicitudes y hay que continuar vamos no ha sido suficiente con ese 3% y hay que aumentarlo en el año 2024 se podría incrementar como máximo si fuera necesario a un 1% del límite nacional de la ayuda básica de la renta a la misma vez también existen otras otras fuentes de ingresos por así decir de la reserva nacional por un lado va a ser los peajes que se que se obtienen por las cesiones por algún tipo de cesión como veremos a continuación y luego también por la retirada de derechos como sabéis cuando cuando dos cuando un derecho no se activa durante dos campañas consecutivas ese derecho pasa al montante de la reserva nacional y también como novedad se va se ha instaurado para este próximo periodo el que todo derecho de reserva nacional que se haya asignado se haya concedido tiene que ser activado todas las campañas durante las cinco primeras campañas desde su desde su asignación esto quiere decir que los derechos de reserva nacional si no son activados en una campaña pasan también a la reserva nacional a la campaña siguiente y se pierden por parte de ese asignatario también hemos dicho antes otra vía de acceso a los derechos de ayuda básica a la renta además de la reserva nacional van a ser las cesiones de derechos aquí se mantiene más o menos la vamos no se mantiene prácticamente la el mismo enfoque que en el periodo actual solo se van a poder ceder derechos dentro de la región a la que pertenezcan como en el periodo actual y luego a las cesiones sin tierra ya que son consideradas las que tienen un mayor riesgo de especulación van a tener asociadas una retención o peaje de un tanto por ciento del valor unitario del derecho en el periodo actual esta retención ascendía a un 20% y en este nuevo periodo se ha aumentado a un 30% de acuerdo y como decíamos los derechos procedentes de la reserva nacional no van a poder ceder durante la vamos no van a poder cederse durante las cinco primeras campañas incluida la asignación este requisito se ha establecido pues también para evitar cualquier tipo de situación fraudulenta de la cual pues a lo largo de estos años y con la experiencia que tenemos hemos visto situaciones extrañas que no van en la línea con el objetivo perseguido con estas ayudas que se conceden vale por reserva nacional y por bueno pues en el objetivo general de la propia ayuda de pago básico ahora ayuda básica a la renta y que por tanto hemos visto necesario el establecer limitaciones a estas cesiones de derechos de reserva nacional en las que se veían pues ciertas operaciones fraudulentas y dejémoslo ahí con esto terminamos la ayuda básica a la renta y vamos a ver a continuación en qué consiste su ayuda complementaria la ayuda complementaria redistributiva que como hemos dicho y que no se nos olvide pago básico se convierte en ayuda básica a la renta y ayuda complementaria redistributiva la misma vez es su equivalente esta ayuda responde al objetivo también de una mejor redistribución de las ayudas una redistribución más justa como hablábamos anteriormente con la herramienta y el mecanismo del capping es necesario el mejorar esa esa distribución de las de las ayudas y que sea de una manera más equitativa y objetiva a todos los agricultores lo que lo que pretende es llevar o redistribuir las ayudas desde las explotaciones más grandes a aquellas que son más pequeñas o medianas cómo va a ser en qué se va a traducir esta ayuda pues es un pago disociado anual y por hectárea admisible no por derecho de acuerdo esto es muy importante los para poder percibir esta ayuda complementaria a la venta redistributiva es requisito indispensable tener derecho a percibir ayuda básica a la renta la cual se paga en base a unos derechos sin embargo una vez que tú ya tienes derecho a percibir la ayuda básica a la renta tienes ya derecho a esta ayuda complementaria redistributiva por la superficie de tu explotación no por derechos que tengas en esa explotación de acuerdo es un detalle muy importante que tiene que quedar claro y por último que os ponía también que se financia como os hemos dicho anteriormente por el mecanismo del CAP y todo lo recaudado por ese mecanismo va también a contribuir a la financiación de esta ayuda complementaria indicaros que el importe el montante que se va a destinar por parte de España a esta ayuda asciende a una media de unos 483 millones por año lo cual es un 10% de los de los pagos directos esta ayuda complementaria redistributiva como os decía no está ajustada al número de derechos y se va a pagar a las primeras hectáreas de cada explotación se ha diseñado en el caso de España pues para favorecer a las pequeñas y a las medianas explotaciones las cuales pues estas últimas las medianas se ha visto en el en el en el análisis y diagnóstico que son las más dependientes de la actividad agraria y por tanto tienen que ir dirigidas sobre todo a ellas las pequeñas explotaciones también van a percibir este pago redistributivo pero en ellas va a tener un efecto neutro ya que estas son más pluriactivas y por tanto no tienen una dependencia tan grande de las ayudas con esta con este enfoque se ha diseñado un pago redistributivo que llamamos de doble umbral primero con un importe que va a ascender al 20% de la ayuda básica a la renta aquí os ponía un 16,7 del valor medio regional pero teniendo en cuenta el pago redistributivo no solo la ayuda básica a la renta si únicamente tenemos en cuenta la ayuda básica a la renta sería un 20% ¿vale? y un segundo y esas se van a hacer en las primeras hectáreas y luego un segundo umbral de mayor hectáreas en el que se va a a dar un importe que será un 40% del valor medio regional con este enfoque la ayuda se dirige a las explotaciones de tamaño medio sin perjuicio de las pequeñas explotaciones que recibirán lo mismo que aportan siendo su efecto neutro como os decía con ese 20% y los umbrales de hectáreas para cada uno de los tramos para cada región se han calculado teniendo en cuenta las características y estructura de las explotaciones y el importe disponible en este caso también indicaros como vamos como cuestión importante que en el caso de las cooperativas de las SATS y de las explotaciones en régimen de titularidad compartida el cálculo del pago se va a aplicar de manera individual de cara de tal manera que no sean perjudicadas pues por un tamaño mucho más grande de las explotaciones de todos sus componentes ¿de acuerdo? entonces bueno en eso tenemos que seguir trabajando pero así está establecido y en este caso en este tipo de sociedades este cálculo de la ayuda redistributiva se va a calcular de esta manera a continuación os pongo cuál va a ser los importes y los umbrales de esta ayuda complementaria redistributiva para cada una de las regiones así por ejemplo en las tierras de cultivo de secano el primer tramo de hectáreas llegará hasta las 11,9 hectáreas y ahí se percibirá 16,38 euros en la región 1 y de las 11,9 hasta las 76,6 hectáreas se va a percibir un importe de 32,77 euros por hectárea y a partir de este umbral ya no se va a percibir ningún no se va a percibir ayuda redistributiva de acuerdo se percibirá ayuda básica a la renta si así es que tiene derechos de acuerdo y así para cada una de las regiones en caso de que haya que tengamos diferentes regiones dentro de un mismo expediente se va a hacer un reparto proporcional a la superficie que tenga en cada una de las regiones vale se va se va a hacer un cálculo proporcional y por último vamos a la última ayuda complementaria a la renta que es la de los jóvenes agricultores en este en este caso el objetivo al que al que responde esta ayuda está dentro del ámbito del relevo generacional y a la misma vez también de la mejor de la renta vamos de mejorar la renta de los agricultores como se va el montante que va a tener esta ayuda va a ser de 96,5 millones es un se va a mantener también con el con el periodo actual ¿cuáles van a ser los beneficiarios? pues van a ser los responsables de explotación que tengan más de que no tengan más de 40 años en el año natural de su primera solicitud admisible a la ayuda básica a la renta y que se incorporen por primera vez y recientemente como hemos dicho anteriormente ¿qué entendemos por primera vez? pues va a ser la primera incorporación a la actividad agraria como responsable en toda su vida laboral este requisito de en toda su vida laboral es nuevo actualmente mirábamos únicamente también los cinco años anteriores pero bueno también por experiencia de este de este periodo y por investigaciones en las que España ha estado sometida auditorías por parte de la comisión pues nos han indicado que se tiene que comprobar y controlar este requisito de por primera vez no solo en los cinco años anteriores sino a lo largo de toda la vida laboral del joven agricultor y por ello también lo vamos a incorporar en el siguiente periodo y recientemente que es recientemente por la incorporación en el año de solicitud o en los cinco años anteriores se da ese margen y cuál va a ser la ayuda que se dé a estos jóvenes agricultores pues al igual que el pago redistributivo tampoco va a estar ajustado al número de derechos que tenga el joven agricultor el tener derecho a percibir la ayuda básica a la renta es lo que le va a dar la puerta de entrada a poder percibir esta ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores en la superficie de su explotación pero no ajustado al número de derechos que tengan esa explotación así se va a ajustar hasta un máximo de 100 hectáreas ¿de acuerdo? y se va a dar en esas si tuviera 100 hectáreas pues es en esas 100 hectáreas se va a conceder el 100% una ayuda igual al 100% del importe correspondiente al valor medio regional de la ayuda básica a la renta de su explotación y durante un tiempo de cinco años al igual que que en la actualidad como gran novedad en este periodo y además un hito muy importante en el plan estratégico presentado por España es que en el próximo periodo en el primer pilar y a través de esta intervención o ayuda se va a tener en consideración la cuestión de género de tal manera que aquellas jóvenes agricultoras beneficiarias porque son titular o cotitular de una explotación van a haber incrementado el porcentaje de esta ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores en un 15% adicional al valor medio regional que le correspondería en su explotación y por último también como especificidad dentro de esta ayuda comentaros que también se va a individualizar el cálculo de la misma en el caso de las cooperativas de las sociedades agrarias de transformación y de las explotaciones en régimen de titulidad compartida de tal manera que este límite que estábamos diciendo de 100 hectáreas máximo que se puede conceder de la explotación va a ser aplicado a cada uno de los miembros de estas sociedades y bueno con ello pues termino mi presentación que espero que haya sido interesante que os haya pues difuminado muchas de las dudas y si queréis pues nada podemos pasar